Hola, ¿cómo estás? Si estás acá, me imagino que ya tienes una membresía en ByDesign. En este momento, lo que te voy a explicar es cómo copiar y pegar el sistema de trading que maneja ByDesign, nuestra herramienta estrella que se llama PitGrabber, y te voy a enseñar paso a paso cómo copiar y pegar. Una vez que tú ya seas socio, me imagino que ya tienes estas cuentas instaladas dentro de lo que es tu teléfono y ya están enlazadas entre sí. En este momento, en este video tutorial, solo te voy a mostrar cómo copiar y pegar para que comiences ya a utilizar la herramienta. Y dentro de esto, te voy a mostrar los parámetros que necesitas saber para comenzar a utilizar esta herramienta de PitGrabber. Recomendación, haz caso 100% a lo que te voy a mostrar en este momento. No intentes hacerte rico de la noche a la mañana con una cuenta de $1,000 o de $500. No pongas en riesgo todo tu capital. Hemos llevado un año y medio utilizando esta herramienta y ningún mes hemos salido en pérdida. Pero también hay gente que pierde dinero con esta herramienta porque no respeta los parámetros. Si respetas los parámetros, no hay probabilidad de que pierdas tu dinero. Así que préstale mucha atención porque vamos a empezar. Entonces, ¿cuál es la herramienta que te emite las alertas a ti? Es la aplicación que se llama ESMA Oficial. Estas te van a llegar aquí donde dice Signals o te van a llegar directamente a tu teléfono como notificación. Entonces, cuando te llega la notificación, te va a llegar de esta manera, tal cual vas a observar en este momento en pantalla, tal como lo estás viendo. Y dentro de esto, vas a tener que tomar algunos parámetros en cuenta para hacer exactos tres parámetros y una política que siempre la tienes que cumplir. ¿Cuál es esa política? Muy sencillo. Mira, cuando te llega la alerta, vas a tener exagerados cinco minutos para tomar la alerta. Si ya no la tomaste dentro de ese tiempo, no la tomes. Te va a llegar otra. Lo ideal es que puedas tomar todas, pero si no están dentro del tiempo, es mejor que no la tomes porque ya no va a ser un punto óptimo de entrada. Tal vez en este momento no lo entiendas, pero después me lo vas a entender y lo vas a agradecer. Y vamos a comenzar. Mira, quiero explicarte cuáles son los parámetros que vas a utilizar para utilizar esta herramienta. Préstale mucha atención. Mira, vas a tener acá tres parámetros que tomar en cuenta. Primero, es que todas las órdenes digan New Order. Solo vas a tomar las que digan New Order, porque eso significa nueva orden. Solo las que digan New Order. Mira, la siguiente dice Pit Grabber Close Order. Estas de aquí no las vas a tomar, porque simplemente te está informando que una orden que llegó se está cerrando o que la tienes que cerrar. Ya te voy a enseñar cómo cerrar una orden cuando te llega la notificación, si es que la herramienta no la cerró automáticamente. Entonces quiero que verifiques esto. Primer parámetro, todas las alertas que te van a llegar te van a venir con Pit Grabber y después te va a decir New Order o Close Order. ¿Cuáles vas a tomar? Las que dicen New Order. Solo las que dicen New Order. Las que dicen Close Order simplemente, como te venía diciendo, es una notificación que una alerta que se ingresó anteriormente se está cerrando. O el sistema la cierra automáticamente o tú tienes que cerrarla. Ya te voy a enseñar cómo cerrar para que puedas utilizar la herramienta 100%. Mira, después de New Order, que es el primer parámetro, vamos al siguiente parámetro. Después de New Order siempre va a haber un guión medio, tal cual lo ves en pantalla. Y después de ese guión medio van a venir seis letras en mayúscula. Seis letras en mayúscula. Las tres primeras pertenecen a una divisa y las otras tres pertenecen a otra divisa. Y el tercer parámetro que tienes que tomar en cuenta es esto de acá, que dice Buy. Buy significa compra en español, pero también te van a venir algunas que te digan Sell, como esta que está acá abajo. Mira, esta que dice Sell abajo, la última, significa venta. Que es lo único que vas a tener que tomar en cuenta esos tres parámetros que te acabo de mencionar. Que sea New Order. Después del guión medio, seis letras en mayúscula. Las primeras tres pertenecen a una divisa y las otras tres a otra divisa. Y el tercer parámetro que vas a tomar es si es Buy, que significa compra, o Sell, que significa venta. No necesitas saber nada más. No necesitas analizar el gráfico. Lo único que tienes que hacer es tomar en cuenta estos tres parámetros. Y ya te voy a explicar para qué sirven cada uno. Mira, entonces ya tienes los tres parámetros. En un principio, anótalos en un papelito al momento que te llegue la orden para que se te haga más sencillo. O si puedes manejar muy bien tu teléfono, puedes deslizar la notificación para poderlo visualizar y para que ya ingreses al tema de copiar y pegar. Después de que tengas ya claro estos tres parámetros, vamos ya a ingresar a copiar y pegar. Entonces, ese es el primer paso dentro de este sistema de copiar y pegar. Primero, la política cinco minutos como tal. Si ya te pasaste de los cinco minutos, no la tomes. No la tomes. Y después, los tres parámetros que te acabo de mostrar. Que sea una nueva orden, las seis letras en mayúscula, y si es Buy o Sell. No necesitas saber nada más. Mira, vamos a empezar. Entonces, vamos a tomar como ejemplo la primera. La que dice Pit Graver New Order Au Decat y que dice Buy. Y esto es lo que vamos a hacer. Mira, entonces, quiero que te grabes esto. Es nueva orden, las seis letras en mayúscula que es A-U-D-C-A-D y es Buy. Es lo único que necesitas saber. Y vamos a ir al proceso de cómo ingresar una alerta. Mira, este va a ser siempre el mismo. Así que, préstale mucha atención. Vas a ir donde dice Smart Trader. Aquí, donde está esa cabecita con un lápiz. Ahí vas a ir. Donde dice Smart Trader. Le das clic. Te va a llevar a esta siguiente ventana. Y en la siguiente ventana, en la parte superior, te lo voy a graficar. Aquí, al lado de este carrito, hay tres líneas. Tal cual estás observando en la flecha. Le vas a dar clic ahí. Entonces, vamos a ir. Le das clic ahí. Y te va a aparecer una siguiente ventana. En esta ventana, vas a seleccionar la primera opción. La que dice Charts. Das clic en Charts. Y se te va a desplegar ya el mercado de valores. Tal cual estás observando en este momento. Y aquí es donde va a comenzar el tema de el copiar y pegar. Préstale mucha atención. Es muy sencillo. Pero quiero que lo tengas todo claro. Si quieres, pausa el video. Vuelvelo a repetir. Lo ideal es que se te haga totalmente sencillo y totalmente fácil. Mira. ¿Cuál es lo primero? Ya una vez que ingresas dentro del mercado de valores. En la parte de aquí arriba, en esta parte de aquí, tal cual te lo estoy mostrando en este momento, vas a dar clic ahí. Mira. Das clic ahí y se te va a desplegar esa siguiente ventana. Y ahí se te va a desplegar una lupa y se te va a mostrar un cuadro donde vas a seleccionar o vas a colocar las seis letras en mayúscula. Mira. Para este caso era A, U, D. Y después de que ubiques, escúchame bien. Después de que ubiques tres letras, vas a ubicar siempre un slash. Y después ubicas las otras tres, que es C, A, D. Eso, al momento que ubicas todas, se te va a desplegar lo que estás viendo en pantalla. Y se te va a desplegar unas letras en celeste. Le das clic ahí y automáticamente te va a mostrar este cuadro que estás viendo. Y dentro de este cuadro, dentro de esta parte de acá, te vuelve a mostrar otra vez. Mira. Aquí están las seis letras que marcastes. Y dentro de este recuadro, que está de celeste, como te lo estoy marcando, vamos a hacer lo siguiente. Si tienes un teléfono Android, vas a hacer esto. Vas a presionar en cualquier lugar en blanco dentro de ese cuadro. Mira. Te lo voy a explicar acá. Si tienes un lugar, un Android, perdón, vas a hacer esto. Mira. Vas a presionar en cualquier lugar en blanco. Lo vas a presionar y lo vas a soltar. Y se te va a habilitar una ventana. Pero si es un iPhone, vas a dar presión aquí sobre las seis letras en mayúscula. Presionas y sueltas. Tal cual lo voy a hacer en este momento. Mira. Si es Android, buscas un lugar en blanco. Presionas, sueltas y se te va a habilitar una ventana. Si es un iPhone, como en este caso, lo que haces es presionar sobre las seis letras en mayúscula. Estas de acá. Y se te va a abrir esta ventana. En esta ventana vas a ir a la última opción. La última opción. La que dice Add Matrix. A-D-D Matrix. Le das clic ahí. Y automáticamente se te va a desplegar esta opción o esta pantalla que estás viendo. Y dentro de esta pantalla vamos a hacer lo siguiente. Mira. Quiero que me prestes atención acá. ¿Qué vas a hacer dentro de esta pantalla? Te vuelve a mencionar las seis letras para que sepas que estás ingresando el par de divisas correcto. Esto se queda tal cual. Después tienes un botoncito que está encendido en verde. Lo dejas tal cual. El tercero que dice Ejecution Modem lo vas a dejar tal cual. No vas a cambiar nada en esos tres primeros parámetros. Y vamos a comenzar a cambiar desde este. Y te voy a explicar qué vas a poner ahí. Estos parámetros que te voy a mostrar van a ser siempre los mismos. Escúchame bien. Van a ser siempre los mismos. Solo va a depender si es CeloBuy o de la cantidad de dinero que coloques dentro de esta herramienta. Como mínimo 500 dólares. Como mínimo 500 dólares. Lo óptimo es que coloques 1000 dólares. Con 500 dólares vas a poder tomar solo dos pares de divisas. Trabajamos con cinco pares de divisas. Y por cada par vas a asignar 200 dólares. Por ejemplo. Si tienes 500 dólares y tomas dos pares de divisas. Estamos hablando de que ya asignaste 400 dólares a ese par. Si te llega un tercer par. Ya no la vas a tomar. Porque puedes poner en riesgo tu capital. Cinco pares de divisas. Si tienes 1000 dólares vas a tomar todas las alertas que te lleguen. Entonces empezamos. Mira. Aquí donde dice Number of Levels. Le vas a dar clic ahí. Y siempre vas a colocar 10. Siempre va a ser 10. Y aquí donde dice Lodge for Levels. Dice el 0.01. ¿Cuánto vas a colocar aquí? El 0.01 por cada 1000 dólares. 0.01 por cada 1000 dólares. Eddie. ¿Qué pasa si tengo 500 dólares? Es muy sencillo. Como te dije. Asignas 200 dólares a cada par de divisas que vayas a tomar. Si ya tomaste un par de divisas. Por cada par vas a asignar 200 dólares. Por ejemplo. Si tienes 500 dólares. Solo puedes tomar dos pares de divisas al 0.01 cada par. Si tienes 1000 dólares. Vas a tomar todas las cinco pares de divisas. Todas las alertas que te lleguen. Y los vas a colocar al 0.01. Si aquí tienes 2000 dólares. En vez de ser 0.01. Va a ser 0.02. Si tienes 3000. 0.03. Si tienes 4000. El 0.04. Eddie. Si tengo 3900. 0.03. Hasta que no llegues a 4000. No vas a cambiar el porcentaje. Vamos a hacer de cuenta que esta es una cuenta de 1000 dólares. Y vamos a dejar el 0.01. Distancia between levels. Aquí siempre vas a colocar 25. Siempre vas a colocar 25. Tal cual. Y después. Viene esto. Que quiero que le prestes atención. ¿Te acuerdas? ¿Cuál era la orden que estábamos haciendo el ejemplo? Era new orden. Es AUD. A U D C A D. Y era en buy. Mira. Quiero que veas esto. Y quiero que observes esta parte de acá. Acá. Esto es lo que dice la orden. Y aquí ya te viene marcado por default el tema de buy. Pero si es él, lo tienes que cambiar dando clic aquí. Mira. Si es buy, lo dejas tal cual. Y si es él, lo tienes que modificar o lo tienes que cambiar. Cuando es buy, escúchame bien esto. Cuando es buy, vas a hacer este cambio. Aquí arriba donde dice adopt the market, vas a colocar below the market. Below the market. Para que se te haga más sencillo. Mira. Quiero que observes esto. Cuando es buy, es decir, compra. Aquí arriba va a ser below the market. Para que se te haga más sencillo. B con B. Abajo es con B. Y arriba empieza con B. Buy con below the market. Below the market. Eso es lo que quiero que me entiendas. Este parámetro de aquí y este parámetro de acá no se van a modificar. Quedan tal cual. No los vas a cambiar. Y lo último que vamos a hacer es, una vez que tú modificas esto, es buy. Y arriba dice below the market. Entonces, estamos correctos hasta ahí. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Los tres primeros quedan tal cual. Audicat. El botoncito prendido en verde queda tal cual. El que dice real pending queda tal cual. Number of level. Siempre vas a colocar 10 lotes por nivel o lot for level. Vas a colocar el 0.01 por cada par de divisas que tomes. Y si tienes, como te decía, 500 dólares, solo vas a tomar dos pares de divisas. ¿Cuántos pares de divisas trabajamos? Cinco. Si tienes mil, vas a poder tomar todas. ¿Por qué? Porque por cada par de divisas se van a colocar 200 dólares. ¿A qué me refiero con esto? De que vas a mantener un par de divisas dentro de los 200 dólares para no poner en riesgo tu capital. Si son cinco pares, por 200 dólares son mil dólares. Entonces, puedes tomar todas. Pero si tienes un capital de 500, solo puedes tomar dos pares de divisas al 0.01. Distancia between level. Siempre vas a ubicar 25. Siempre 25. Y de ahí viene el tema de lo que te estaba explicando. Donde dice order side. Al frente dice buy. Si ahí dice buy, arriba donde dice pending order direction, vas a colocar below the market. Para que se te haga más sencillo, B con B. Y lo último que vamos a hacer es esta parte de acá. Mira. En esta parte de aquí, en este cuadradito, vas a pinchar y se te va a habilitar una opción. Entonces, le das clic aquí y vas a ubicar 20. Nada más. Eso es prácticamente todo en el tema de copiar y pegar. Lo copias. Y esto es prácticamente el tema de los términos de copiar y pegar. Y una vez que ya llenes todo, tal cual te lo acabo de mostrar. Esta es una orden en buy. Que es compra. Simplemente le das clic aquí donde dice ok. Mira. Le das clic acá donde dice ok. ¿Y qué va a hacer? Quiero que veas lo que va a pasar. Se van a trazar unas líneas dentro de este gráfico. Y eso es prácticamente tomar una orden. Si ves. Todo lo que se colocó ahí. Eso es la orden que se acaba de ingresar. Es lo único que vas a hacer. Eso se trata de copiar y pegar. Edi, ¿dónde veo? ¿Dónde se reflejó mi orden? Cuando tú arrancas acá. Tienes tres aplicaciones. Un broker que es como un banco donde tú depositas tu dinero. Nosotros trabajamos con un broker regulado llamado Libertex. Y tienes una cuenta de ESMO oficial. Que es la que te emite las alertas. Y es donde ingresas a copiar y pegar. Que es lo que estamos haciendo en este momento. Pero también tienes una cuenta de MetaTrader 4. Aquí se te van a reflejar los resultados. Mira. Esta es la orden que acabamos de ingresar. Y se acabó de ingresar. Entonces ya comenzó a girar dentro de este mercado de valores. Y está generando este movimiento como tal. Cuando tú tienes una orden ingresada acá. Te van a suceder lo que estás viendo en pantalla. Esta es una cuenta demo. No es una cuenta real. Simplemente te estoy mostrando cómo utilizar la herramienta. Y mira. Solo tienes que... Entonces aquí es donde se ingresan las alertas como tal. Y van a comenzar a correr dentro del mercado de valores. Mira. Aquí es donde se reflejan dentro del MetaTrader 4. Entonces para comenzar a utilizar esta herramienta llamada PitGrabber. Ya tienes que tener configurada todas tus cuentas. Y lo puedes observar en el video anterior dentro de esta página web. Donde te mostramos paso a paso cómo funciona PitGrabber de 0 a 100. Para que tú lo tengas claro desde el primer momento. Y que le saques el máximo provecho a esta herramienta. Mira. Vamos a seguir haciendo un siguiente ejemplo. Acabamos de hacer un ejemplo con Buy. Y en este momento quiero hacer un ejemplo con Cell. Para que te quede bastante claro. Al final te voy a enseñar cómo cerrar las alertas con esas órdenes que ves ahí. Que tú dices en Close Order. Te voy a enseñar cómo cerrarlas. Si el sistema no las cerró de manera automática. Y vamos a ver una orden que diga Cell. Mira. Acá. Hay otra orden. Que dice. Y vamos a tomar esta que está aquí. Mira. Esa que dice USDCAD en Cell. Esta que está acá. Con esta vamos a hacer el ejemplo. Y dentro de esta. Pues quiero que observes esta parte. Esta también dice los tres parámetros. Tal cual. Que es New Order. Las seis letras en mayúscula. Pero esta en vez de ser Buy. Es Cell. Y te voy a enseñar cómo tomarla. Entonces. Grábate las seis letras. USDCAD. Y la opción es Cell. Ya no es Buy. Sino Cell. Entonces. ¿Cómo hacemos esta parte? De la misma manera. Mira. Vas a igualmente. A Smart Trader. Dentro de Smart Trader. Se te va a desplegar. Otra vez esta ventana. Al lado del carrito. Hay tres líneas. Le das clic. Otra vez ahí. Y vamos a Charts. Una vez que vamos a Charts. Pues. Vamos a colocar. El primer. Parámetro. Que son las seis letras en mayúscula. Para recordártelo nuevamente. Tienes que dar. Clic aquí. En esta parte de aquí. Y se te va a habilitar. Para que puedas colocar. Las seis letras en mayúscula. Mira. En este caso es USD. Slash. Siempre después de tres letras. Vas a ubicar un slash. C. A. D. Y se te va a desplegar. Unas letras en celeste. Le das clic ahí. Y obviamente. Lo que te acabo de explicar. Si es Android. Sostienes. En un espacio en blanco. Sueltas. Si es un iPhone. Arriba. En la parte donde dice. USD CAD. En esta parte de acá. Te lo vuelvo a mostrar. Mira. Si es un Android. Si tienes por aquí. Presionas por ahí. Sueltas. Y se te va a habilitar una ventana. Si es iPhone. Vas acá. Presionas. Y sueltas. Tal cual te lo voy a mostrar en este momento. Presionas. Sueltas. Y se te va a habilitar esta ventana. Y dentro de esta ventana. Vamos a ir a la última opción. La que dice. ADD Matrix. O ADD Matrix. Le das clic ahí. Y automáticamente. Se te va a desplegar esta siguiente ventana. Y como te decía. Te lo voy a explicar otra vez. Para que te quede claro. Mira. Este. Solo te vuelve a mostrar. Las seis letras en mayúscula. Para que verifiques que está correcto. Acá hay un botón. De emprendido. O de apagado. Ese lo vas a dejar tal cual. El que dice Real Pending. También queda tal cual. Y vamos a comenzar a cambiar desde acá. Tal cual hicimos en el ejemplo anterior. Y aquí vamos a ubicar. Siempre de los siempre. Va a ser 10. Vamos a hacer de cuenta. Que es una cuenta de mil dólares. Es por eso que aquí vamos a dejar el 0.01. Si fueran dos mil dólares. Serían el 0.02. Si fueran tres mil dólares. Fueran el 0.03. Y así sucesivamente. Donde dice. Distancia. Between levels. Vas a colocar. Siempre vas a colocar 25. Y aquí viene el tema. Que cuando es. Ya no es by. Como dice aquí. Order side. Al frente dice by. Aquí vas a habilitar. Y vas a colocar cell. ¿Te acuerdas que la orden decía cell? Entonces ubica cell. Y mira. En esta parte de arriba. Vas a dejar. Tal cual te viene por default. Este va a ser cell. Y este de aquí arriba. Va a ser. Adopt de margen. Tal cual viene. No lo vas a cambiar. Para que se te haga más sencillo. S con. A. Cell. Con adopt de market. Este de aquí. Te queda tal cual. Como está. Este de acá. Queda tal cual. Como está. Y. Lo último que hacemos. Es como en el otro. Simplemente. Habilitamos aquí. Donde dice. Close. Add orders. On the pits. Que es esta parte de aquí. Lo habilitamos. En este cuadrito. Lo habilitamos. Se te va a desplegar. Esta opción de acá. Y ahí. En ese recuadro. Que se te habilitó. Vas a colocar 20. Colocas 20. Verificas que la orden. Este bien ingresada. La verificas. La verificas. Y. Le das en ok. Al momento que le das ok. Va a ocurrir esto. Mira. Se van a marcar. Otra vez. Líneas dentro del gráfico. Y eso es el tema. De copiar y pegar. Y vamos a ver. Otra vez. Que. Ya se reflejó. En tu cuenta. De MetaTrader 4. Mira. Es la que acabamos de ingresar. Si ves. La de arriba. Fue la que ingresamos. Hacia rato. Y dice. A U D C A D. En buy. Y. 25 centavos. En positivo. Y la de abajo. Dice. USD CAD. En sell. La de arriba. Era buy. Y la de abajo. Era sell. Entonces. Tal cual. Acabas de observar. Los dos ejemplos. Así se. Trata. El sistema. De copiar y pegar. Nada difícil. Pero te recomiendo algo. Si. Estás arrancando. Te recomiendo. Que al menos. Practiques. Un día. En una cuenta demo. Es mejor que. Practiques. Un día. En una cuenta demo. A que vayas a poner en riesgo. Tu capital. Por. No haber ubicado. Bien una orden. Te lo recomiendo. 100%. Utiliza una cuenta demo. Practica un día. Una vez que practiques. Un día. Comunícate. Comunícate con tu patrocinador. Y. Hazle saber. Si tienes alguna duda. O inquietud. Si ya no tienes dudas. O inquietudes. Pues habilita tu cuenta real. Y comienza a trabajar. Con tu cuenta real. Mira. Acabas de observar. Cómo tomar las órdenes. Y en este momento. Te voy a enseñar algo más. Quiero que veas esto. Aquí hay órdenes. Que dicen. Close order. Mira. La que acabamos de ingresar. Nosotros. Era. Esta de acá. Que dice. Bueno. La que ingresamos primero. Era. En compra. Que es esta de aquí. En buy. Pero. También hay una orden de cierre. Obviamente. Las órdenes de cierre. Tienen que estar. Arriba. O después. De la orden. De ingreso. En este momento. Vamos a hacer de cuenta. Que. Esta es la orden de cierre. En relación. A esta orden de acá. Porque es la orden de cierre. Mira. Quiero que observes. Son los mismos. Son las mismas. Seis letras. Audicat. La de arriba. Dice. New order. Y la de abajo. Dice. Close order. Entonces. Así te van a llegar. Las órdenes de cierre. Para que. Tú cierres la orden. Y como se cierra una orden. Es muy sencillo. Mira. Te lo voy a explicar. Entonces. Vas a buscar. Las seis letras. Otra vez. Y vas a. Hacer el cierre. Como tal. Estas órdenes de cierre. Solo las vas a ejecutar. Cuando te llegue. La orden de cierre. No antes. El proceso es. El siguiente. Ingresas igual. A smart trader. Das clic arriba. Al lado del carrito. Te vas a charts. Y aquí. Vas a buscar. Los seis pares. De las seis letras. En mayúscula. Para este ejemplo. Es. Después de. Las seis. De las tres letras. Ubicas. Un slash. Ubicas las otras tres. Seleccionas. Y mira. Aquí está la orden. Que acabas de ingresar. Cómo vas a cerrar una orden. De la siguiente manera. Quiero que observes. Esto de aquí. Mira. Aquí. En esta parte de aquí. Te aparecen. Tres puntitos. Que apenas se alcanzan a ver. Esos tres puntitos. Ahí. Le vas a dar clic. Tal cual. Te voy a mostrar. En este momento. Le das clic ahí. Y se te va a habilitar. Esta opción. Que acabas de ver. Esas dos referencias. Y ahí. Le vas a dar clic. En esta opción. Que dice. Delete. Y. Al momento. Que le das clic ahí. Te va a aparecer. Esta ventana. Y lo único. Que vas a hacer. Es esto de acá. Mira. Vas a colocar. Aquí. Donde dice. Confirmar. Nada más. Le das clic. En confirmar. Y quiero que veas. Qué pasa. Va a desaparecer. Las líneas. Que estaban marcadas. Y se va a cerrar. La orden. Como tal. Y. Quiero que veas. Qué pasa. En el MetaTrader 4. Como todas. Se enlazan. Entre sí. Te acuerdas. Que aquí había. Una orden. Que decía. Y que estaba. En 25 centavos. Ya desapareció. Porque. Ya se cerró. Donde te van a aparecer. Reflejadas. Las órdenes. Que se cierran. En esta ventana. Vas a ver. Todas las órdenes. Que están. Ingresadas. Ese valor. Que está arriba. En menos 0.6. No significa. Pérdida. Se llama. Flotante. Dentro de lo que es. Inversiones. Transacciones. Y. Esto va. A tener. Subidas. Y bajadas. No te preocupes. Si ves un valor en negativo. No es que estás perdiendo. En esta parte. Solo se muestran. Las transacciones. Que están girando. En el mercado de valores. Si respetas. 100%. Los parámetros. Que te acabo de mostrar. No hay posibilidad. De que pierdas tu dinero. Si te sales de ellos. Obviamente. Si hay probabilidad. De que pierdas tu dinero. Y mira. Acá. En esta parte de acá. Aquí tienes varias opciones. En esta regleta de abajo. Tienes varias opciones. Y te voy a mostrar. En esta. Es la que estás. En este momento. Y esto te muestra. Estos resultados. Que ves aquí arriba. Esto es. Una orden. Que está. Ingresada. Dentro del mercado de valores. Y que está fluctuando. Entre más y menos. No te preocupes. Aquí. No significa. Que estás perdiendo. Simplemente. Significa que. Está. Ingresada. La orden. Y que está corriendo. En el mercado de valores. Y quiero que. Veas esto. Mira. En la siguiente. Pestañita. Que es esta de acá. Donde dice. Historial. Ahí. Se te van a reflejar. Las órdenes. Que ya se están cerrando. O que tú. Las estás cerrando. Mira. Esta es una orden. Aquí dice. 251 dólares. Con 43 centavos. De beneficio. O de ganancia. Bueno. Esas son unas órdenes. Que se cerraron. Hace rato. Porque antes de empezar. Este video tutorial. Las borré. Para poderte explicar a detalle. Cómo funciona esto. Mira. Esta es la única orden. Que acabamos de cerrar. La única. Que acabamos de cerrar. Mira. Esta que dice aquí. 20 centavos. Esta es la que acabamos de cerrar. Se cerraron. Esta. Y. Obviamente. Te generó un margen. De 20 centavos. Tal vez. Estés pensando. 20 centavos. Es muy poco. Y te quiero decir algo. Una cuenta de mil. Te va a dar. De ganancia. Entre. El 15 al 30 por ciento. De ganancia. Depende. Del mes. Y del mercado de valores. Como tal. Y obviamente. Es lo que te decía. Un inicio. No intentes hacerte rico. Con una cuenta de mil dólares. Si quieres ganar más. No te salgas. De los parámetros. Coloca más capital. Y en relación a eso. Tus ganancias. Van a ser mayores. Con una cuenta de mil. Vas a sacarle. Muy buen provecho. Y en relación a eso. Cada vez que tus ganancias. Sigan incrementándose. Tu cuenta va a seguir incrementando. Y también. Tus ganancias. Van a seguir aumentando. Esto no se trata de. Ganar de la noche a la mañana. Se trata de ser paciente. Y de respetar todos los parámetros. Si quieres ganar más dinero. Coloca más dinero. Así es como funciona. Hay mucha gente. Que quiere ganar más dinero. Pero con los mismos mil dólares. Y comienzan a salirse de los parámetros. No te lo recomiendo. Puedes perder todo tu dinero. Un año y medio. Utilizando esta herramienta. Todos los meses. Hemos salido en ganancia. Y solo te dejo esto. Mira. También hay gente que ha perdido. Pero hay gente que ha perdido. Por ambición. Porque eres y hacer rico. Con una cuenta de mil dólares. Solo respeta lo que te acabo de. Mostrar. Y en relación a eso. Te va a ir muy. Pero muy bien. Y mira. Acabas de observar. Como copiar y pegar. Como. Cerrar una alerta. Y en relación a eso. Este sistema. Es 100% funcional. Si tú respetas. Las alertas. Tal cual. Te acabo de mostrar. Como tomarlas. Y segundo. Si copias y pegas las alertas. Si no copias y pegas las alertas. No va a haber mayor resultado. Esta es una herramienta. Que ya funciona. Pero que tienes que hacer. El trabajo de copiar y pegar. Y obviamente. En esta página web. Vas a encontrar más información. De cómo funciona. Pit Graver. Si todavía no la tienes. Pídele a la persona que. Te está guiando. O que te envió este video. Que te envíe el enlace. De nuestra página web. Para que puedas revisar. Cómo funciona. Pit Graver. Cómo enlazar cuentas. Cómo copiar y pegar. Cómo depositar. Cómo retirar dinero. Y cómo funciona la estrategia. De Pit Graver. Ha sido. Un verdadero gusto. Poderte compartir esta información. Espero que te sirva mucho. Utiliza bien la herramienta. Y simplemente. Edúcate. Y haz caso. A la persona que te invitó. Porque esa persona. Ya tiene experiencia. Nos vemos. En un siguiente video tutorial. Para seguirte explicando. Cómo ganar más dinero. En negocios digitales. Con By Design. Chao. Chao.